Si bien está finalizando el año, para nosotros está comenzando la 58 de Fiesta Nacional del Trigo. Nosotros tenemos ahora el día 24 de noviembre la elección de la reina local. El 25 inauguramos la pileta y bueno, y de ahí no para hasta el 16 de febrero, que es la culminación de la fiesta nacional. Un club que se está preparando, porque hemos visto, bueno, se ha derribado todo el alambrado perimetral que estaba en contra de la circunvalación, se están haciendo columnas nuevas, seguramente va a quedar una zona mucho más hermoseada para los asadores allí en la sombra, ¿no? Sí, estamos tratando de darle un cambio a esa parte que nosotros decíamos que con todas estas obras que se hicieron en Leones, nos ganamos una fachada más al club. Pero esa fachada había que arreglarla, hay que hacerla. Estaba muy deteriorado el tejido, así que bueno, lo estamos haciendo por parte. La primera etapa es hacer una serie de asadores y bueno, un cerco perimetral. Levantar un poco el terreno, que era un terreno que el club Leones le había cedido a la ciudad para hacer el desagüe pluvial. Bueno, ahora el desagüe pluvial pasa por otro lado y esa parte es como que le ganamos una parte de terreno a nuestro terreno. Y bueno, sí, estamos en obra, el club estaba bastante alejado del mantenimiento y de obras y bueno, estamos tratando de mantenerlo. Con todo lo que eso significa, porque sabemos, las economías de los clubes siempre están atadas a la cuota social, que es el ingreso mayor que tienen y bueno, los insumos suben todos los meses y abrir las puertas de los clubes sigue siendo siempre un desafío para los dirigentes. Sí, es un gran desafío. Nosotros siempre decimos que tuvimos dirigentes de lujo años anteriores, que tuvieron la visión de hacer sus ahorros en comprar propiedades y bueno, estamos tratando de mantenerlos con algunas propiedades, algunos campos que se habían comprado con anterioridad y bueno, las regalías de ellos nos están haciendo que podamos construir y podamos mantenerlos. Con el asociado solamente no lo podemos mantener. Volvamos a la fiesta local, que es lo primero que viene en el calendario, 24 de noviembre. ¿Esto va a ser como siempre allí frente a la sede social? No, este año, como el año pasado, lo vamos a hacer en la pileta. Ah, vuelven a la pileta. Volvemos a la pileta. Sí, tenemos cinco candidatas locales que van a representar a cada una de las instituciones que se dedican a la agricultura en Leones. Hay unos grupos que van a... Se va a armar una fiesta, como se armó el año pasado, va a empezar alrededor de las 8 de la noche y va a terminar tipo 12, 12 y media, para luego después de la elección de la nueva postulante a Reina Nacional del Trigo, que va a representar a Leones, hacemos un baile de disfraces que va a empezar a las 2 de la mañana. Sí, como la frutillita del festejo. Es una linda idea, sumar a la familia, un baile familiar. Es un baile, sí, para la gente joven, porque me parece que nosotros siempre le hacemos homenaje a la gente de campo, le hacemos homenaje a Leones y me parece que nos estamos olvidando un poco de los jóvenes, un poco darle participación también a los jóvenes. Bueno, y de cara a la fiesta está previsto, bueno, obviamente que todavía se está trabajando en lo que es la organización y los contratos, pero va a tener la misma modalidad de otros años. Exposición, un fin de semana de espectáculos, no se va a apartar de ese modelo. No, el año pasado tuvimos una buena experiencia y una mala experiencia en cuanto a la organización. Yo creo que fallamos mucho en la organización, que es lo que vamos a... La organización interna más que... o sea, de coordinar un poco mejor todo. Y seguimos con la misma modalidad, empezar la fiesta una semana antes, con la previa, como le dicen ahora los chicos, jóvenes. Y bueno, después tenemos espectáculos el viernes anterior, el sábado tenemos un espectáculo, el domingo vamos a hacer una celebración de la palabra, que estuvimos hablando con el padre Fabián y junto con la diócesis de Villa María van a hacer la celebración de la palabra, que es como una misa festiva, una misa que va a haber distintos espectáculos con distintos grupos de leones, el asilo de ancianos, los chicos jóvenes, Pablo VI, o sea, todos van a compartir, se va a compartir un día que ellos le llaman la celebración de la palabra, que bueno, más adelante le voy a dar más precisiones, pero se está armando. Después, en esa semana, va a haber actividades deportivas y vamos a mostrar un poco cómo es el club deportivamente, porque tenemos un campeón mundial, tres veces campeón mundial, que va a venir a, de Villar, que va a venir a ser un campeonato como se hizo el año pasado. Tenemos la campeona sudamericana de nada, de natación, que va a ser también una exhibición. Y bueno, tenemos unas nuevas actividades que es gimnasia deportiva, que también va a ser una presentación de gimnasia deportiva para demostrarle a la gente de León y al asociado todo lo que se hizo durante el año. Bueno, todos esos eventos se van a hacer hasta el día jueves, que es la inauguración de la exposición agrícola, comercial e industrial. Que este año va a tener un espectáculo más que van a ser artesanos. Van a ser artesanos que van a trabajar en sus artesanías durante esa semana de la fiesta. O sea, van a estar quizás desde el día lunes ya trabajando dentro o fuera del parque en distintas actividades según su artesanía. O sea, más que artesanos van a ser artistas plásticos, que van a hacer un trabajito más, un poquito más que artesanía. Bueno, después tenemos el viernes que es el baile tradicional, el sábado los espectáculos con la presentación de las distintas candidatas a reina y el domingo, bueno, también con la misma actividad de siempre, que es el desfile de las chicas en malla por la natatoria, el desfile de carrozas y la coronación de la Reina Nacional Tribal. ¿La fecha ya está definida? La fecha está definida, empieza el viernes 7 de febrero y culmina el domingo 16 de febrero. Bueno, y la fiesta central con elección y coronación va a ser el fin de semana del 14, 15 y 16. El 14, 15 y 16. Bien, eso ya está definido. Eso ya está definido, sí, sí. Bueno, obviamente que esto tiene siempre un agregado importante, que son los espectáculos, se está trabajando en los contratos, digamos. Sí, estamos ya cerrando todos los contratos, ya tenemos algunos cerrados y nos queda definir un par de contratos más y ya próximamente haremos una conferencia de prensa y vamos a... Bueno, además tienen previsto, me dijo, lanzar la fiesta en Buenos Aires, en Córdoba, en Villa María. Posiblemente sí, estamos tratando de Buenos Aires, ya lo tenemos confirmado. Estamos hablando a Córdoba y a Villa María para hacer los lanzamientos, porque creemos que Villa María es un centro importante en nuestra región y queríamos que salga desde Villa María. ¡Suscríbete al canal!